Una familia está a la espera de que se cumpla un milagro en el periodo de fin de año. Están en la búsqueda de un ser querido que supuestamente fue visto en Buenaventura hace exactamente 8 años. Dicen que no la ven hace más de 26 años. Erlen Murillo salió de Buenaventura hace 26 años y desde entonces no sabe de su hermana Marta Lucía Lozano. Regresó al puerto porque la quiere conocer y reencontrarse junto a su mamá con ella. Y resulta que mi mamá está muy preocupada por ella y muy enferma. Entonces necesitamos encontrarla lo más pronto posible. Dice que su mayor deseo es poder irse de nuevo a Medellín donde reside con el gusto de haber compartido con su hermana quien cuenta hoy con 35 años de edad. Me está viendo por favor vea que lo más grandioso que puede ser en este momento es encontrarme con ella. Lo último que conoce de su hermana Marta Lucía Lozano es que hace 8 años residía en el barrio Bellavista. La única información que tengo es de varios familiares que tengo acá, pues que la vieron hace 8 años, entonces por eso estoy aquí. Erlen quiere comenzar el año nuevo al lado de su hermana a quien desea llevarse a vivir a Medellín, por eso la razón de que esté en Buenaventura. Si alguien conoce a Marta Lucía Lozano se puede comunicar con los números 317-236-3711, 313-688-0733 y 314-686-7341 con Erlen Murillo o con Concha.